A ti te da la entalpía de formación de la glucosa. La glucosa es lo que da energía, ¿vale? Lo que se gasta, lo que tiene la azúcar. Entonces lo que te dice es que la entalpía de formación te da la entalpía de la reacción, que no hace falta, pero yo te la pongo. Te da la entalpía de esa reacción y te dicen que si tiene... ¿Qué energía? Depende cuando se forman 500 gramos de glucosa. Tú tienes 500 gramos de esto. Calcula el número de moles. ¿Un mol de glucosa son cuánto es? 160 gramos. 160 gramos. Tú lo sumas y lo calculas, ¿vale? Aquí no lo voy a hacer para no perder tiempo. Y da... Entonces, ¿cómo es el entalpía? 160 moles de glucosa. Y ahora, como tú quieras verlo. Yo lo hago con una regla de 3, amor. Si quieres, con una regla de 3. Un mol de glucosa da... Menos 673,3 kJ. Eso es lo que quiere decir esto. Pues si tiene 2,38 moles... Tendrá esto. ¿Vale? Sí. 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 Oh, como lo ponéis. Si tengo... Por eso lo han puesto aquí al lado. Están puestos aquí al lado. Un mol de glucosa da... Menos 673,3 kJ. Ya está. Cálculo de los kJ. Con factores de conversión. ¿Vale? 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 ¿Puedo esperar? ¿Ya será ahí? Sí, ya veo ahí. ¿Qué poquitos quedan? Ah, es verdad. Que tú no lo vas a hacer, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Se les irá, no?